Y más a todos, gente, yo soy Walquillo y hoy estamos en un nuevo vídeo de Stamard Guys Y hoy vais a flipar porque ya tenemos la meta abierta 0.51 Como visteis en el anterior vídeo Y hoy os voy a hacer un tutorial de cómo instalarla Espero que os guste el vídeo, dejadme un favor de suscribiros y sin más filtración, comenzamos Bueno gente, ya estamos por aquí Y ahora veréis cómo instalar la beta, la nueva beta 0.51 de Stamard Guys Y bueno, esta os sirve para todas las betas Pronto os traeré un vídeo de cómo instalar las betas de todos y absolutamente todos los juegos Voy a salirme ese día del Stamble Pero bueno, seguramente ponga de ejemplo el Stamble Ah bueno, ostras, qué guapo se ve Lo acabáis de ver Fijaros que hay un cambio ahí Que por atrás sale una estela naranjita Y aparte que si nos fijamos Es animada O sea, cuando se ve la especial Es como un poco más animada que antes Se mueve el fondo Es una tremenda barbaridad, sinceramente Pero bueno, mola bastante Y nada Eh... Vemos por aquí, nos ha tocado una especial No sé ni cómo he tenido tanta suerte, sinceramente Pero bueno Vamos a ver Ojo, una legendaria, eh No me ha salido mal esta ruleta No me ha salido ni tan mal Pero bueno Vale, jugada afortunada Un esqueletito insano Y... Vamos a ver la siguiente Que pasa por aquí Y nada Vamos a ver Yo por favor Pediría que me tocase otra especial Pero bueno Creo que va a ser imposible ya Creo que va a ser imposible Porque... Eh... Ya no podría salir una especial Al salir una vez Pero bueno Como veis ahora han bajado las fichas que dan Eso quiere decir que puede que ha ganado las fichas O sea Han bajado Las fichas Por lo tanto Si yo no voy a meter nada En las ruletas de fichas Diré Pues para qué voy a mover Las fichas Para qué voy a cambiarlas Pues las han cambiado O sea Podrían hacer algo Han bajado las fichas Esto es tocho Esto es tocho Pero bueno Y encima con las míticas Eh... Va a ser una locura O sea Eh... Vamos a ver por aquí Qué pasa Con esta Tiradita Y bueno No nos toca nada Pero bueno Se ve muchísimo más real Ahora la ruleta Mola un montón Pero bueno Está peor optimizado el juego Eso es lo malo Pero bueno Vamos a ver Cuando O sea Cómo instalarlo Pero antes Vamos a jugar Una partida aquí A... A grupo Y nos vamos a ir directamente A... A darle A un mapita Que sea cualquiera Este mismo Burrito Bonanza Y nada Vamos a ver por aquí Qué pasa en esta partida Vamos a ver si la ganamos Pero creo que la... Creo que la ganaremos Bastante fácil Sinceramente O sea Sea un bot Pero bueno Bueno claro Si estamos solos Qué lógica ¿No? Pero bueno Vamos a ver qué pasa En la siguiente partida Vamos a ver si podemos Hacer algo Si podemos ganar Aquí Si podemos aquí ganar La partida Y nada Tampoco nos van a dar Pero bueno Burrito Bonanza Me gusta bastante Sinceramente Y nada Vamos a ver Oye Oye Por cierto Han optimizado Muy mal El estame De esta actualización Pero bueno Seguramente sea un bug Y seguramente lo arreglarán Pero será por Por la calidad Que tiene ahora el juego Y tal Que ya lo han optimizado Peor Pero bueno No les voy a avisar Creo que no les voy a avisar De ese bug Porque creo que alguien Ya les ha avisado Pero bueno Si para actualización Sigue apareciendo ese bug Pues les diré Arreglarlo Y ya veréis Como en un día Lo tienen arreglado Es una barbaridad Como ya sabéis Como arreglan ahora Los bugs Que en un día Los arreglan todos O sea Es una barbaridad O sea Sale la actualización Y al día Y ese día O al día siguiente Tenemos ya otro parche Para arreglar todos los bugs Eso mola bastante Pero bueno ¿Vale? ¡Uh! Ojo, eh Ojo que te puedes quedar aquí ¿Vale? Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Traspasar Podemos volar Aquí, eh Ojito que podemos Volar aquí Bastante fácil ¿Vale? Bueno Pues igual Nos podemos subir Al burrito Es que no lo sé Quiero inventar Algún protip Hace mucho Que no inventé uno Porque no estoy Muy pendiente Estoy más Para los vídeos Y tal Y nada Pero bueno Vamos a intentar ¿Vale? Vale Ojito ¿Vale? Uy Casi nos subimos Ahí Casi nos subimos Encima Ojito Ojito Que casi nos subimos Encima Bueno Es que mola mucho Hacer este protip Mola mucho Hacer este protip Pero bueno Sinceramente Se están poniendo Muchísimas las pilas Últimamente Con las actualizaciones Y bueno Estos es Copeland No es Kidgames Kidgames No sacaba un mapa Cada cinco meses Ellos Estos nos sacan Tres mapas Cada dos semanas O sea Es un poco Uy Ese bug Pero bueno Vamos a intentar Ir para adelante O intentarlo Porque soy un poco Malardo Pero bueno Vale Igual si damos patada En el burrito No nos afectará No lo sé Pero bueno Vamos por aquí ¿Vale? Uy Subimos por aquí Bastante bien Y Vamos a ir directos Nos podremos quedar En este palo No lo sé Guau Que va Es imposible Pero bueno Vamos a seguir por aquí Uh Uy ¿Qué? Bueno 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 Ese bug Otro bug Que hemos descubierto Pero bueno gente Vamos a ir Vamos a ir por aquí Eh Directamente A Vamos a ir directamente Con Con La nueva Vamos a ir directamente Con Como instalar la nueva beta 0.51 De Stumbleguise Bueno gente Ya estamos por aquí Y para instalar esta beta Tenéis que seguir estos pasos Venid a la Google Play Y buscáis Stumbleguise Cuando desaparezca esto Pulsaréis Encima De Stumbleguise De nuevo Y se os abrirá En más grande Como veis Yo ya estoy en la beta Os voy a hacer el tutorial De como si fuera saliros De la beta Pero es absolutamente Igual para uniros Aquí Eh Para saliros Os pondrá a salir Para uniros Os pondrá a unirme Pulsáis aquí Y pulsáis a salir Pulsáis a salir Simplemente Pone quitándote Del programa beta ¿Qué tenéis que hacer ahora? Venís a Aquí Pulsáis Encima de la proyector Y os vais a Información de la aplicación Ahora Limpiáis los datos Borráis todos los datos Y ya Se os habrá salido De la Google Play Y sería al revés Hacer lo mismo Tenéis que borrar los datos También cuando Os unáis Y es hacer Absolutamente lo mismo Pero el primer paso En vez de pulsar A salir Pulsáis a unirme Simplemente Es muy fácil Aquí pulsaríais A unirme Y hacéis lo de Borrar los datos De nuevo Como veis Eh Borráis los datos De nuevo Entráis de nuevo A la Google Play Buscáis Stumbleguise Y lo he hecho un poco rápido El tutorial Pero bueno No sé si os ha quedado claro Creo que es bastante sencillo Buscáis Stumbleguise Y ya estaríais de nuevo En la 0.51 Pues nada gente No sé que os ha parecido Este tutorial Espero que os haya aclarado Todas las dudas Para instalar la beta Y nos vemos en la siguiente Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!